¿Qué es la pandemia de la pandemia? Otra cosa importante para remarcar es que hoy decidimos estar aquí en este centro, creo que uno de los centros que comenzó con una remodelación muy importante, con una inversión en lo que hace a todo su mantenimiento, nuevo amoblamiento, reparación y así en todo lo que hace el territorio, porque sin embargo estamos observando que post pandemia la atención primaria de la salud debe ser algo primordial, debemos volver a recuperar la población objetivo, debemos estar en el territorio y por supuesto acercarnos y favoreciendo la asistibilidad de toda la gente a cada uno de los barrios. Este es un barrio muy importante donde tiene una afluencia con una asidua asistencia, por lo cual por supuesto es uno de los principales que se ha remodelado y se ha reformulado. Algo para remarcar es que no alcanzamos la cobertura en lo que son niños de 6 meses a 2 años, algo muy importante a tener en cuenta porque tuvimos algunos fallecimientos por gripe, tuvimos circulación temprana el año pasado por enero y por febrero, así que ahora tenemos vacunas disponibles, ya están las vacunas pediátricas, así que por supuesto convocamos a la población a adherir, esto es un calendario de vacunación que anualmente lo estamos repitiendo, otros años han llegado más tardíamente la vacuna, hoy ya la tenemos. En la medida en que vayan llegando las vacunas vamos a ir marcando estratégicamente a través de ustedes, los medios, cuál va a ser la población para la inoculación. Ya tenemos las dosis pediátricas, las dosis pediátricas están disponibles, así que todo niño de 6 meses a 2 años puede acercarse a los centros de salud a partir de la semana que viene para comenzar su calendario de vacunación.